Y esto se llama El Baile del Sapo Así que prepárate vayamos que esto se va a poner bueno, bueno Arriba, tíralo Pachi Alegría, alegría mi gente Así que llegó el sapito constructor Qua, 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 qua Que el sapo más confiado, su calza quiso hacer Con un martillo y clavo, haciendo una pared La más sabía decir, dale componedor Dale martillo y clavo, quiero bailar el sol Arriba, baila, baila Oye Pachi, avísale a Misi y a Borbito que está por ahí Que el sapo más confiado, su calza quiso hacer Con un martillo y clavo, haciendo una pared La más sabía decir, dale componedor Dale martillo y clavo, quiero bailar Pero mira cómo va a quedar A él, cómo va a quedar Oye que el sapo más confiado, a él cómo va a quedar Saco, sapito más guíao, a él cómo va a quedar Clavo a quien clava y tú verás, a él cómo va a quedar Clavo a quien clava y tú verás, a él cómo va a quedar Y bueno, tranquilidad mi gente Directamente esta noche aquí en Miami Yo le traigo el baile del original de Marzanillo Yo sé que muchos se lo saben, pero lo vamos a demostrar Mira la gente de Holguín que está bailando y gozando ahí en la esquina ahí La gente de Holguín, ese pero mi gente de Holguín Ah, pero la gente de Granba también está ahí Entonces mi gente, esto es sencillo Vamos a hacer una demostración Arriba, arriba mi bailarina Vamos a bailar bonito Vamos a poner caliente la pista Escuchen lo que le digo Este baile está elegante Por eso la bailarina Bailará con los cantantes Yo le traigo esto bonito Yo le traigo este bailecito Este baile que se llama El baile del sapito Hay que bailarlo bonito Lo digo de corazón Hay que echar el meneguito Que está aquí la televisión A mi amigo Fernandito Te lo digo guaranchando Pero prepara la cámara muchacho Que ahora mismo estamos grabando Bueno, tranquilidad Preparación Que lo que viene es candela Miren que sencillito es Vamos allá Atención Cuba Que esto se baila así, mira Con la mano en la cinturita Ahí Vienecítate, vienecita Vamos todos a bailar Como el sapo y la rarita Vamos todos a cantar Ah, hey, cómo va a quedar Pero mira cómo va a quedar Ah, hey, cómo va a quedar Y con la mano arriba allá Ah, hey, cómo va a quedar Y con la cintura que quiero gozar Ah, hey, cómo va a quedar Pero mira cómo va a quedar Ah, hey, cómo va a quedar Y hagamos una bulla para original A, hey, cómo va a quedar A, hey, cómo va a quedar Alegría, alegría A, hey, cómo va a quedar Arriba, arriba, arriba A, hey, cómo va a quedar Goza, 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 gozalo Arriba, mi gente de Oriente Entonces, ahí, ahí, venga Y pa' ti Eh, vamos con la bailarina Que se tire en un paso Bailarina Que se tire en un paso Bailarina Que se tire en un paso Baila en la tarifa Que se tire en un paso Yo lo quiero gozar Que se tire en un paso Suavecito, mi gente Que se tire en un paso Vamos a aguarachar Que se tire en un paso Hay un beneíto Que se tire en un paso Hay un beneíto Que se tire en un paso Pero que baila sabroso Que se tire en un paso El baile del samito Que se tire en un paso Sabroso, sabroso Ponemos a la gente a bailar El que quiera bailarlo, eh Atención Señoras y señores Si alguna pareja quiere venir a demostrar Vaya, como si no lo bailan aquí arriba Si lo bailan aquí adelante Esa hilera completa que está ahí Que están gozando Vamos a ponernos aquí, ven Si esto es una fiesta Pa' guarachar aquí Estamos entre compañeros Echen pa'cá Arriba Esa hilera pa'cá Eh El trencito pa'cá La gente holguín Eh Esa hilera pa'cá Oye El trencito pa'cá Ponte pa'cí Ahí mi hermano, pa'cí Ahí Sin pena Tú puedes con dos Andrés dice Oye mi hermano Yo te conozco Yo sé que tú eres cantante Y abusador Excelente cantante Yo he visto el trabajo de él Trabajamos juntos Así mismo Entonces mi amigo Ya la rumba se formó Él dice que puede con tres Pero en esta ocasión hay dos Hay dos muchachas bonitas Que mueven la cinturita Por eso cuando la veo bailar El corazón se me aguita El corazón me palpita Esto es algo bien sencilla Esto es algo bien sencillo Preparen el cuervo muchacho Pa' bailar con la original de Manzanillo Esto es tan sabroso Esto está bien sabaseado Prepárate mi hermano Que vas a bailar El baile del zapito Por favor Dice Fleita Que le preste una Oye Fleita Aquí no valen las tablas Aquí no valen las tablas Seguro que no Bueno mi gente Atención Que no se va a poner Bueno, 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 bueno Se quedaron allá Pero lo están gozando Están gozando Vamos a poner esto bueno Y vamos a poner ambiente Vamos a poner una palmaíta Una palmaíta Una palmaíta Sa, 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 sa Alegría pa' que la gente se emmude Es de frente, es de frente, es de frente Vamos a ponerlo de frente Oh Llegó la tercer pareja El hombre ya se emmuyó Por eso la mujer bonita A usted la acompañó Ya la rumba se formó Prepárate pa' lo que viene Vamos a ver si tú puedes con ella Vamos a ver si tú te mantienes Ahí venga, vamos a ver Ahí Venga Y pa' aquí Y pa' allá Eh Y pa' aquí Y pa' allá dice Y con la mano en la cinturita Ahí prepárate Vienecita, vienecita Vamos todos a bailar Como esa mirarranita Vamos todos a cantar A él como va a quedar Oye que estamos más por ti A él como va a quedar Y con la mano arriba ya A él como va a quedar Pero queda en la cintura que quiero gozar A él como va a quedar Pero mira como va a quedar A él como va a quedar Y haga una bulla para original A él como va a quedar 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 Que la gente de Artén Si sabe cantar A él como va a quedar Y ahora a todo el mundo Me lo voy a llevar A él como va a quedar Eso quedó bien familia Muchas gracias Ahora voy a mi gente Maxx sp A él como va a quedar